son como las 3 16 aquí en los vamos de pasar los mochis hay un reten el primer reten que están deteniendo la gente gente que no ha declarado la franquicia lo van a desviar ahí van los camionetas que llevan mucha carga los van a inspeccionar nos dieron el pase libre es la revisión aquí pasando a salir de los mochis es la primera revisión que hemos mirado hubo otra ahí en la entrada sonora pero nos dieron el pase ni pidieron el documento del vehículo extranjero pero ahí lo traigo en la camioneta así es de que suerte a todos los que vienen en camino o los que piensan en venir ya que miren este vídeo suerte una vez más diciembre 16 2023 318 tiempo de méxico